Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso Desminajuel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como una suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Naceré de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sendas de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como un lazo de transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre Borrando para siempre mi dolor Borrando para siempre mi dolor Las sombras de mi soledad Borrando para siempre mi dolor Volver a siempre mi dolor Volver a amar Sentir que ya Te quedo siempre en mí Que no me dejarás Y así poder vivir El dulce amor El dolor que tú me das Porque tú me das Volver a amar Sentir que ya Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así poder vivir El dulce amor Que tú me das Volver a amar Y así poder vivir Y así poder vivir El dulce amor El dulce amor De la vida Y así poder vivir Gracias por ver el video.